Hey hey amigos de Pitstop, hoy estamos acá desde el autódromo XRP en Cajicá porque hoy no es un día cualquiera, hoy es un martes con la M más poderosa del mundo mi nombre es Federico y vamos a estar probando ese animal que está allá el PMW M2 Competition dicen que es el mejor M de los últimos tiempos hasta de la década, se atreven a decir algunos ¿será que es verdad? vamos a conocerlo, acompáñenme a ver qué tal es el M2 Competition es la evolución del M2, ya el M2 normal ya pues se dejó vender desde el 2018 ahora tenemos este que es mucho más salvaje, mucho más agresivo y acá lo vemos por su parte de adelante estas entradas de aire tienen un ángulo mucho más agresivo, más centrado para refrigerar mejor acá vemos que ahora los riñones están unidos en color negro, se ve brutal otra diferencia contra el M2 normal son estas tres entradas de aire que en ese modelo no la vemos y aquí es pues para ayudar a la refrigeración las luces son full LED, obviamente tienen los dos ojos de ángel tradicionales de la marca por el lado vemos estos rines de aleación específicos para este modelo son de 19 pulgadas para mí es de los mejores rines que tiene el BMW junto con los del M4 Competition las branquias que son tradicionales de todos los M aunque en los primeros modelos eran ayudables a la refrigeración esta casi está totalmente tapada pero pues dice el M2 en color negro acá otra diferencia, los espejos M todos sabemos o pues bueno la mayoría sabemos que los espejos M tienen doble tallo pero en el M2 anterior no los veíamos, aquí los vuelven a incluir acá vemos unas caderas súper anchas, este carro tiene unas nalgas anchísimas esto hace que tenga pues mucha más estabilidad y que se vea increíble ya les había mostrado las llantas y los frenos de este carro pero para mí un punto que vale considerar son estas llantas son unas Michelin Pilot Sport 4S hechas específicamente para este carro acá ahorita les mostré una estrellita que tiene diciendo eso que acá tenemos 245, 35, 19 y atrás 265 si bien no son las medidas muy anchas tienen un grip increíble eso sí, si uno desactiva todo le van a patinar hasta 20 km por hora pero bueno lo que se merece una estrella gigante es este motor de pronto muchos conocen este motor del M3 y el M4 es el mismo motor S55 pero este está un poco rebajado a 410 caballos de fuerza y 550 Nm de torque si bien para muchos está en potencias inferiores a sus hermanos mayores este carro es brutal, o sea no hace falta más potencia porque la que tiene la aprovecha de la mejor manera acá como vemos tiene una barra estabilizadora en fibra de carbono esto ayuda mucho a la estabilidad del carro del eje delantero y pues ya eso es prácticamente lo que podemos ver por acá acá tenemos su parte trasera que que les puedo decir es increíble las mismas luces que conocemos del 235, 240 acá pues el mismo diseño la misma carrocería prácticamente acá diferencia que tenemos unas reflectores en color rojo verticales el espacio de baúl no es muy amplio son 380 litros pero pues para un deportivo no para que quiera espacio de baúl acá lo tienen para que sea la excusa de comprar el carro junto con la señora acá cabe un mercado completo para 4 personas si se cabe más abajo tenemos las salidas de escape cuádruples de todos los M tradición recuerden que los M para que sean M deben tener no tienen que tener exploradoras en la parte de adelante las branquias a los lados las salidas de escape cuádruples y pues la M del tablero pues que ya es más que obvio acá siglas M2 Competition en color negro todos los detalles de este color son en color negro en el M2 normal lo veíamos en color plateado y ya eso es prácticamente la parte exterior del M2 acá como vemos algo que no me gusta es que tiene el sunroof el carro más de carreras debería no tener sunroof y ser como los hermanos mayores el M3 y el M4 deben tener techo en carbono y ya como opciones de sunroof a mí la verdad no me gusta pero pues habrá gente a la que siga el interior de un M2 Competition no es idéntico al de un M2 normal idéntico hasta el de un 2.40 la diferencia es el volante si es completamente M acá vemos las levas idénticas a las que tiene el M3 y el M4 recordemos que los M tampoco tienen la parte de baja plana y eso para mí para este carro es un plus hay otros en los que si prefiero que sea bajo pero pues acá es un plus el encendido del botón en color rojo ahorita lo encendí bueno de una vez que tal como suena suena increíble si uno lo pone en el modo M2 o Sport Plus no les dije que sonaba increíble es brutal este carro acá lo que tenemos es una pantalla que para mí es perfecta para este carro apaguémoslo porque acá tenemos navegación que es una navegación bastante buena acá estamos un poco en medio de la nada en KJK pero pues es una navegación bastante interesante bastante buena tenemos pues lo de siempre navegación media radio apple carplay más abajo tenemos lo que hemos visto siempre en BMW las 8 memorias para el radio los 2 controles del aire acondicionado este es de doble zona dato interesante pero algo que a mí no me gusta es que en un M cerramos que recurrir a materiales falsos acá esto es una imitación de fibra de carbono pero pues no es como un es texturizado se ve si llega a ver hasta feo si hubiera sido igual que sus hermanos en fibra de carbono de verdad hubiera sido increíble más abajo que tenemos un pequeño espacio para guardar cosas donde pues no creo que quepa mucho dos portavasos acá algo pequeños y acá es donde ocurre toda la magia la caja del OCM que hemos visto desde hace unos 10-15 años la misma la tenemos acá con el modo secuencial acá izquierda neutro izquierda y arriba reversa a la derecha drive esta caja no tiene parking acá tenemos modo para desactivar el control de tracción acá para la respuesta del motor la dureza de la dirección en el modo 2x plus si llega a ser bastante dura y bastante directa me gusta muchísimo y acá este botón nos sirve para controlar la dureza de los cambios si uno lo pone en el modo 3 uno va a sentir la patada del cambio mucho más dura a que si lo llevo en el modo 1 acá tenemos el control pues ya tradicional del iDrive los atajos de siempre acá esta parte es táctil donde pues digamos si yo estoy en el mapa puedo alejar o acercarme pues por este lado freno de mano de los de siempre acá tenemos un pequeño espacio para guardar cosas donde pues la verdad no cabe mucha cosa un celular, una billetera y ya prácticamente es lo que tenemos de almacenamiento y aquí en la guantera es de buena calidad viene un terciopelo pero pues solo cabe el manual y no sé una botella de agua no cabe mayor cosa ahora vamos a dar una vuelta limpia en este carro ya con el control de tracción activado es increíble como puede girar tan rápido este carro en serio es brutal, brutal, brutal pero pueda que sea muy rápido y todo pero el botón M2 es es para lo que está hecho este carro para hacer drift para eso está hecho este carro que loco es el mejor carro que he manejado como pierdo el control es una cosa de loco de loco de loco de loco afortunadamente tuvimos la oportunidad de probarlo en esta pista una pista de kart muy ratonera y acá se demuestra para que está hecho este carro para poder en una curva tan cerrada poder hacer drift poder hacer esto esto es increíble en serio es lo mejor que tiene BMW en este momento para muchos es el mejor M de la historia para muchos es el mejor M de la década y créanme yo estoy de acuerdo con esa gente que piensa esto este carro es brutal en serio es brutal es una cosa de locos jamás había tenido tanta exigencia en un carro menos en un cartero pero este carro hace todo todo en el balance perfecto en las curvas es increíble lo que puede hacer totalmente increíble la sensación de este carro es brutal es muy salvaje yo antes había podido manejar BMW M4 BMW M3 E92 pero ninguno 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 es tan salvaje como este carro en serio la sensación que te transmite es algo loco 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 es sensación de supercar un comportamiento muy muy agresivo en el modo Sport Plus da una respuesta loquísima loquísima ningún carro me había dado esta sensación que a este demonio uno lo ve pequeño lo ve que no hace mayor cosa aunque viene muy agresivo pero la sensación en pista es increíble creo que no hay ningún M en estos momentos mejor que este no sé yo estoy encantado con ese carro lo siento pero pues le voy a seguir dando vueltas porque es increíble este carro si tú quieres ir verdaderamente rápido en este carro lo mejor es tener el control de tracción activado porque con el control de tracción desactivado como lo tenemos ahorita va a querer sacar la cola e irse de lado siempre la sensación tal vez no se la puedo transmitir en palabras si usted si tiene la oportunidad de subirse o manejar un M2 es lo mejor que hay en este momento en BMW como vieron ahí se fue un poco de lado porque este carro necesita pilotos si uno verdaderamente quiere manejarlo rápido este carro necesita un buen piloto no todo el mundo va a poder hacer que este carro vaya a su límite algo muy claro es que el límite del carro está mucho más alto que el límite de la mayoría de pilotos ustedes ahorita me están viendo sudado cansado pero es que la verdad este carro es exigente para manejarlo duro tuvimos la experiencia la muy agradable la experiencia de poderlo probar en el kartador modo XRP de Cajica y este carro parece un kart la agilidad es brutal la suspensión si es bastante dura o sea un carro para Bogotá no es porque pues también el perfil de la llanta es 35 es demasiado bajito y uno con un hueco duro o algo así ya rompe la llanta entonces no es un carro de ciudad porque las llantas son bastante caras este es un carro de fin de semana para poder disfrutarlo y donde seguro las llantas de atrás no van a durar mucho si uno quisiera uno se puede acabar el juego de llantas completo en medio día porque este carro si uno lo lleva en el M2 que es como lo más salvaje te va a patinar siempre siempre que tú aceleres a fondo va a patinar te va a sacar la cola eso sí hay que tener cuidado porque es un carro bastante ebrioso si uno no tiene experiencia suficiente con este carro puede pasar varios sustos si uno va a exigir este carro es mejor siempre en lugares pues adecuados para esto ya sea el cartódromo el autódromo acá como vemos el carro está apagado porque pues a pesar de ser lo más deportivo que mi auto está de stop que sí es una ayuda bastante grande porque seamos sinceros este carro la verdad ya está bastante combustible acá hemos hecho 112 kilómetros y nos dice que hemos hecho 5.8 kilómetros por litro acá les damos la conversión a kilómetros por galón alrededor de 20 más o menos eso sí pues obviamente conducción en pista conducción deportiva pero pues aún así este carro no es lo más mínimo eficiente es un carro que consume consume bastante si uno lo lleva de modo Sport o Sport Plus consume aún más pero es el precio que se paga porque es uno de los carros más divertidos que hay actualmente y el considerado mejor eje de los últimos tiempos bueno lastimosamente ya tenemos que entregar el carro se nos acabaron las 4 horas que lo tuvimos pero es un carro que yo lo compraría sin pensarlo mucho es increíble su pena brutal todo el mundo se queda viéndolo aún no es el mejor carro deportivo que hay por 300 millones de pesos tal vez no el más rápido tal vez una 45S le gana en pista le gana en recta pero seguro que no saca la misma sonrisa que saca este carro no driftea igual que este carro porque este carro está hecho para eso para divertirse dejen acá abajo en los comentarios que tal les pareció el video que tal les pareció el carro apóyenos para poder seguir trañando los carros de este tipo tenemos los segundos que lo que lo prueban que sacan video acá en Colombia y nada mi nombre es Federico y nos vemos en una próxima bye bye la verdad no quedó en este carro y si después se pudo probar lo haría con el mayor de los efectos pero pues solo tuvimos 3 horas a las 2 y media hace mucho tiempo a pico ahora hay bueno si ahora hay no hay sitio pero bueno mi paseo llegó a su fin todo llega a su final y acá está es nuestro final con el pero no de la vez competición y acá está